Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca deje que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Usaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esa gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loco que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Y cómo imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que al agua No, 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 no Me derrumaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video.